Continúa cosechando éxito el programa de fomento a la lectura Leo Luego Existo, que en su edición de este mes tuvo como invitada a la actriz María Rebeca Alonso, quien cautivó a estudiantes y adultos con su lectura de la suerte de la consorte de la escritora Sara Sebschovic. Esta vez tuvo como sede el auditorio de la UNIT-Sede Europan, donde los asistentes escucharon atentos la lectura. Durante la rueda de prensa María Rebeca platicó que le fascina a Europan por sus bellezas naturales así como la famosa charanda y los aguacates. Cabe citar que la actriz María Rebeca Alonso es hija de los actores mexicanos Irma Lozano y José Alonso y comenzó su carrera a los seis años de edad. En cine cuenta con más de diez películas, entre ellas La niña de la mochila azul, La tía Alejandra, Mónica y el profesor, entre otras. En teatro cuenta con más de 20 puestas en escena, y teatro educativo para escuelas recorriendo con esta última casi toda la república. En televisión ha participado en programas unitarios y varias telenovelas, siendo las más recientes Pobre Diabla y Bajo el Alma. Con información de Paula Calderón Saldaña, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.